hola buenos días mi nombre es jesús ruiz santiago este soy jardinero aquí de servicios generales desde hace como unos 12 años tengo trabajando aquí en la universidad siempre he estado de jardinero es algo que a mí me ha gustado siempre pues significa algo bonito yo quisiera que todos los jardineros le echaran la red si tuvieran todos los jardines bonitos pero pues algunos y algunos no pues dale mantenimiento a los a las áreas verdes aquí a todo lo central donde está más más bonito todo aquí en el centro que montan las figuras aquí por el cubo el m el de la biblioteca figuras ya estaban yo los he seguido manteniendo y haciendo algunos siempre han sido de rancho y me imagino que esa era la mentalidad que traigan pues yo siento algo bonito cuando ver que la gente se está haciendo fotos y que me felicita y